Amigos de Once de Diario, les saluda Adrián Maldonado desde el Barrial, donde Antonio Mohamed, entrenador de los rayados, parece ya haber definido la alineación que usará su equipo el viernes contra Tijuana en el partido clave de la temporada en la búsqueda de su clasificación a la liguilla. Además de haber trabajado por primera vez en el semestre en la cancha 4 de este complejo, la cual es la única con pasto sintético de cara a este compromiso en especial. El turco probó con Marcelo Barobero en la portería, con Estefan Mina como lateral por derecha, César Montes y Nico Sánchez de centrales, por izquierda Lionel Bagioni, Celso Ortiz como contención, adelante por derecha Miguel Ayun, pese a las críticas Rodolfo Pizarro por el centro, por izquierda otro también criticado Jesús Gallardo y adelante Dorlan Pabón detrás de Rogelio Funes Mori. Aquellos jugadores que ayer tuvieron participación como titulares, con excepción de Medina, en caso de Vincent Jansen por ejemplo, hicieron trabajo regenerativo, incluso se le vio por una parte de la práctica observando a sus compañeros. Será hasta el día de mañana que el equipo viaje allá a la frontera para iniciar su concentración, en la cual no se espera, se ve improbable, pero podría ser que el turco pruebe con jugadores como el propio Jansen o Carlos Rodríguez, quienes también se han por ahí ganado un puesto dentro de los titulares. Yo los invito a que estén pendientes del campamento de Monterrey a través de 11dero.com y sus redes sociales.